Situación es que tengo tres niños, uno de ocho, otro de cuatro y mi bebé de dos años que tiene una discapacidad, hidroanencefalia, parálisis cerebral y lo que consiste. Él tiene oxígeno independiente, tiene un lastimado, un pulmón derecho. Yo le estoy pidiendo una vivienda hace casi tres años, va a ser con este año, a Instituto de Vivienda y no me da una respuesta. ¿Vos te inscribiste, presentaste todos los papeles? Me inscribí, presenté todos los papeles, todas las veces, todos los diagnósticos que le dan a mi hijo nuevo, yo lo presento y ellos lo único que me dicen es que no hay novedades y que... ¿Pero qué? ¿Tendrías que esperar, por ejemplo, la construcción de vivienda? Yo no soy la única, yo no soy la única que esté esperando, que son muchos, que tengas paciencia. Ya casi tres años que estoy esperando y no me dan una respuesta. ¿Y cómo vivís ahora? Buscar vivienda con discapacidad, me hicieron buscar vivienda, la busqué y hasta ahora no me dan respuesta de esas viviendas. ¿Dónde viste esas viviendas? En Alto Comedero, presenté varias, algunas estaban pagas que no podían hacer nada y algunas no estaban pagas. Pero lo único que me saben decir es que no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. ¿Y vos necesitás una vivienda adaptada para, bueno, para... Para él, para su comodidad y para que mi hijo, mi hija, me estén viendo las crisis que mi hijo tiene de convulsiones, los recates, todo eso. Y necesito ese espacio porque él está encerrado en una pieza donde hay mucho humedad y a eso le perjudicia por sus pulmones. Claro. Y yo quiero, bueno, que él se distribuya, tenga su patio, su comedor, que salga de esa pieza. Que pueda tener una calidad de vida normal, como la de cualquier niñito. Sí, claro. Y yo quiero que se cumplan los derechos de los niños. Ahora, ¿son requisitos difíciles de cumplir por parte tuya, de tu pareja, de tu familia? No, o sea, nosotros podemos pagar, podemos pagar. Yo no le estoy pidiendo a él que me regale al bocal social, al RUIMU. Al Instituto de Vivienda, ¿no? Sí, al Instituto de Vivienda. Yo le estoy pidiendo que me den una vivienda digna por mi hijo. Eso es lo que estoy pidiendo, por el bienestar de mi hijo. ¿Te piden requisitos que no puedas llegar a cumplir? Para una vivienda nueva me piden. Tres salarios mínimos y trescientos mil pesos. Cosa que no tengo porque no estoy trabajando por el cuidado de mi hijo. Pero ahora tu familia, me decías, ellos pueden aportar entre todos para ayudarte a pagar una cuota. Mi hermano trabaja en blanco, él tiene un recibo de sueldo. Y él me dice, si querés, yo te cedo de garante. Pero, o sea, un recibo de sueldo no me alcanza. Claro. Entonces yo le digo al vocal RUIMU que atienda mi pedido y que sea rápido. O qué, estoy esperando que mi hijo se muera. O termine perdiendo un pulmón. No sé, no sé qué esperan. No sé por qué se tarda tanto. ¿Y decidís acudir a los medios, bueno, para poder visibilizar esta situación? Estoy cansada ya que me digan lo mismo, que me digan que yo no soy la única, que yo no soy la única. Que hay muchos, muchos como yo. Y bueno, ¿por qué hay muchos? Porque ellos no atienden nuestros pedidos. Ellos no nos auxilian. Ahora, vos te ocupaste entonces de ver cuáles son esas viviendas a las que podrías llegar a acceder y estás esperando que ellos resuelvan. Claro. Yo busqué y después me decían que porque el vocal la asumió hace cuatro meses, cinco meses, que tienen que ver, tienen que estudiar. O sea, todo de cero. Y yo no encontraba mis cartas. Y desde julio, que no me responden las notas, que yo dejé desde julio. Hasta ahora no tengo novedades. Y entonces yo, bueno, yo acudo a ustedes para que ya saben y que trabajen, que se muevan. Si yo no soy la única, que se muevan y que no den una mano.